Bienvenidos a los Foques Radio Show, feliz día del amor y la amistad, aunque algunos aquí en esta cabina no creen en el amor y la amistad, pasen por aquí por favor, las ganadoras de hoy señores, las ganadoras de hoy, dos chicas, por fin, estos ganadores fueron de los videos señores, de los videos del en vivo de anoche, del video de hoy con Lampo, agarre ahí señorita, de la gracia ahí, gracias, de donde eres, de donde vienes cariño, los praditos, los praditos, agarre aquí hermosísima, acércate cariño, de donde vienes, gracias de los praditos, los praditos, ajá, que bueno, bendiciones, pasenla bien, Cristo le ama a las dos, Cristo le ama a las dos y quiere salvar su alma, denle a me gusta, Dios le bendiga y Dios le guarde, mira como nosotros brindamos premios y damos el mejor contenido y tenemos al pastor Adrián aquí, eso, amén, 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 no me he aprendido el nombre de los pastores, pastor Gilberto Prensa y pastor Isaac Bilmer, Gilberto Prensa, Isaac Bilmer, Gilberto Prensa, yo lo veo como Lumi, bienvenidos, hoy en día de San Valentín, hoy en día es feliz San Valentín, feliz, líder, el que más deseable es eso, feliz día de San Valentín. Primeramente Dios les bendiga y Dios les guarde a todos los que nos pueden ver a nivel mundial, su hermano pastor Adrián Rodríguez, pastor de la iglesia de Jesucristo comprometida con la verdad, al conjunto de mi amada esposa, la pastora Giovanna de Rodríguez y a la vez presidente de la confraternidad definido por la sana doctrina, al conjunto de la directiva y los demás pastores que forman parte de la confraternidad, hombres y mujeres de Dios, Dios bendiga a Santiago Matías con la salvación de su alma, su equipo de trabajo, Dios bendiga a Víctali también, con la salvación de su alma, Dios bendiga a Lidavi, y Dios bendiga a Moisés también, pastor, amén, pastor Gilberto Prensa y pastor Isaac Bilmer. Iniciando esta locución, que ya vamos por 10 mil, siganle dando, siganle dando, siganle dando, señores. Hay una persecución con Moisés por su mejoría, muchacho trabajador, cuida de su familia, honrado, puntual, y hay una persecución en las redes de un grupo teledirigido, queriendo meter 6 años de muchachos que los que trabajan. ¿Qué usted opina sobre eso y cómo se le puede revertir eso? ¿Pero qué tipo de grupos son? ¿El grupo de los Power Rangers? ¿Quiénes son? ¿Cómo fue? ¿El grupo de los Power Rangers? ¿Quiénes son? No, un grupo que no lo quieren ver trabajando. ¿Que no lo quieren ver? El trabajo porque el cambio de trabajo. Bueno, en esa parte, lo que le deseamos, ¿verdad? A Moisés, le deseamos éxito en el Señor, de que Dios pueda hacer cosas grandes en su vida. Sabemos que no toda la persona va a estar de acuerdo, ¿verdad? Con lo que tú puedas emprender o lo que vayas a hacer, pero yo entiendo que en medio de esa persecución o esa guerra es lo que tiene que dar lo mejor y demostrar todo lo contrario a lo que están diciendo. Ahora hay un punto que quiero que tú te lleves hoy, que eso te va a marcar para el resto de tu vida. Dígame. Nunca le muerda la mano al que te da de comer. Se fue la luz y se apagó el inversor. Se está tirando una puya. No, 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 no. Hablando de agradecimiento. Hablé claro. Estoy hablando de un agradecimiento. Yo soy muy agradecido. Pero para que sea más agradecido todavía. Pastor, ya entrando en materia, hoy, 14 de febrero, muchos globos, mira este vestido de rojo, muchos regalos, muchos regalos. ¿Por qué usted arremetió contra San Valentín? Guarda ese globo, guarda ese globo. ¿Por qué usted, pastor, arremetió contra San Valentín el día de hoy, donde la Biblia pregona amor y comprensión? Ok, es un punto bien interesante. Tú dices que la Biblia pregona qué? Amor, comprensión y la unión. Ok, una cosa es amor y otra cosa es promover ya un paganismo que sabemos que el día de San Valentín y el día del amor, cuando tú analizas profundamente que esto viene de Roma y viene de la iglesia católica, es el nombre de Cristo glorificado. Tú puedes darte cuenta que el amor de Cristo y el amor que se está manifestando hoy en día, hoy, 14 de qué? Febrero. De febrero. Supuestamente, en tres comillas, el día del amor y el día de qué? La amistad. La amistad. Entonces, no entiendo qué amistad es esta, porque si Vitaly y alguien, ¿verdad?, son dentro de lo que es un vínculo de amistad, ¿cómo va a ser que esa persona va a estar entonces tratando de, a través de una flor, persuadir a Vitaly hasta llegarle? Sí, pero que es un grupo pequeño. Entonces, automáticamente, cuando tú analizas profundamente, entonces, no. Siempre ha existido eso. ¿El qué? La gente que quiere picotear y cosas. Sí, pero ahora, cuando tú analizas, hoy, 14 de febrero, no se está regalando con una buena intención. Pero si un amigo le regala a otro amigo, ¿es con intención de dáselo? No, no todo. No todo. No todo. Pero mañana va a haber regalos, 15 también. No todo. Pero, ¿por qué tiene que ser hoy, 14? Es un día especial. Es como cuando tú resaltas, tú tomas ese día para celebrar ese día. No es que es un día pagano. ¿Por qué no lo cogiste el día 12? ¿Por qué no lo cogiste el día 10? Pero que no importa el día. Es el gesto. No es que el gesto no tiene que ver. Mire, ustedes están en contra del gimnasio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Del ejercicio? ¿Del ejercicio? De que la gente haga ejercicio. Tenemos que tocar primero el punto de San Valentín, para luego entregarse. Claro, porque tú dijiste que si era por salud, pero que si era por quererse la edad de estar muy bonito. Está en contra de todo. No, no, no. Es que es una celebración pagana. ¿Por qué tiene que ser este día? Ok, ¿qué día lo pondría usted entonces? No, yo no. En las escrituras no hay un día donde se celebra el amor, la amistad. Busquen ahí el origen de San Valentín. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Qué día quiere poner usted entonces San Valentín? Yo. Sí. No es que no hay que poner día de San Valentín, porque todos los días son de Dios. Ok. Pero ustedes tienen fiestas en la iglesia y ustedes tienen celebraciones. ¿Y tienen días especiales también? No, el día de la Navidad. ¿Cómo cuáles? El día de la Navidad. Nosotros no celebramos el día de la Navidad. ¿Qué celebran ustedes entonces? En la religión suya. ¿Cómo que qué celebramos nosotros? Sí, ¿qué celebran? ¿Algo celebran? Cuando la resurrección... ¿No tienen Pascua? Ni Año Nuevo, nada de eso. ¿Año Nuevo de qué de qué? Por Año Nuevo, 2025, cosas así. Pero el tío no de Diciembre. Dios, mira lo que dice aquí. No, nosotros no celebramos nada de eso. ¿Es posible que San Valentín haya sido un médico romano que se hizo sacerdote cristiano? Oye, cristiano. ¿Pero cristiano de adónde? Allá de Roma. Pero que los romanos y la iglesia católica, esa gente no son cristianos. ¿Que no? No, porque la iglesia católica... Viene de Cristo. Pero que la iglesia católica es diferente a la iglesia cristiana. Porque los cristianos... La pregunta es clara y precisa. ¿Ustedes celebran algo? ¿Tienen un día especial para celebrar? ¿Qué celebran? Sí, nosotros celebramos la Santa Cena. ¿Por qué celebran la Santa Cena? ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que lo haga, la muerte de Jesús anunciada. ¿Qué más celebran? Servicio al Señor, culto. ¿La Santa Cena en qué fecha se celebra? No, eso no tiene una fecha específica. Cada día que lo hagamos ahora, el día de San Valentín, sabemos que un negocio, todo el mundo sabe a nivel mundial... Déjame decir el origen. Somos 31 mil, den a me gusta, llamada millonaria, sigan. No me cortes, que voy en una secuencia. Exacto. El origen de San Valentín, una condena a muerte. El origen de esta festividad nos lleva hasta el siglo III en Roma, época en que el emperador Claudio II tomó la medida de prohibir los matrimonios entre los jóvenes. ¿Cuál era su motivo? Él consideraba que los solteros eran mejores soldados. Es decir, su motivación era una estratégica bélica, o sea, de guerra. Sí. Entonces, según cuenta la historia, hubo un sacerdote llamado Valentín. Un héroe. Que de ahí es que nace qué? ¿El día de qué? De San Valentín. ¿El día de qué? De San Valentín. Que al no estar de acuerdo con la norma impuesta por Claudio II, el emperador, decidió casar en secreto a los jóvenes que estaban enamorados. ¿Y por qué lo decidió casarlo? Porque ella es amor y comprensión. ¿Amor de adónde? Esta decisión terminó por cortarle la vida, ya que cuando el emperador se enteró que el sacerdote estaba haciendo eso, lo condenó a muerte por desobediencia y rebeldía. Finalmente, Valentín fue apedreado, apaleado y descapitado un 14 de febrero del año 270, después de Cristo. Y de esta manera se convirtió en el patrón de los enamorados. ¿Usted no cree en el amor, Pastor? ¿Usted no cree en el amor? Escucha esto, Santiago. Escucha profundo. Escucha profundo para no salirme de la secuencia. El primer punto, sabemos que eso viene del paganismo, que sabemos que viene de Roma. Y viene eso ocurriendo hasta llegar a que los católicos vivan eso. ¿Ven? Entonces, en la iglesia católica sabemos que hay muchos san. San Santiago, San Gregorio, San Judas Tadeo. San Elías. San Elías, San Miguel. Todos esos son san, ¿verdad? Que en su fecha dicen que interceden por algo. Sabemos que aquí en República Dominicana también está Santa Marta. Ok. El señor la reprende. Está Yemayá, está Leboa, en Haití. Todo eso, vamos, pero permiso, vamos por contexto, vamos a hablar por parte. Entonces, todo eso san, interceden por algo. San Valentín, intercede por el amor. No nos vamos a confundir. No, es que no estamos pidiendo a un santo para que interceda por el amor. Pero déjeme explicarle. Estamos celebrando el amor que salió de la iglesia. No, estamos celebrando que alguien sacrificó la vida por el amor. Pero está bien, pero que es un san, es un santo. Pero que no es a él que lo estamos celebrando. Pero claro, no es a él, pero es por motivo a la hazaña que él hizo. O sea, que inmediatamente que sea santo, entonces ya está negado. De que santo es un ídolo, y es una imagen, y es pagano. Ahora bien, esta celebración sabemos que es un negocio. Vamos a ponerlo, está bien, vamos a sacarlo ya del término espiritual. Y vamos a introducirlo al tema secular. Todo es un negocio. Pero vamos por parte. Igual que la Navidad también. Vamos por, también, pero vamos por parte. Ahora, este día de San Valentín, ¿para qué que lo toman? No es para buscarse dinero y vendar. No, para regalar, para hacer un detalle. Bueno, si hacen muchas cosas, venden muchos regalos. Para agradar, para agradar a nivel nacional aquí en el país. Y mucha bebida, y la cabaña. Y mucha fornicación, mucha adultería. Sí. Entonces, no van a callar nosotros con la verdad del evangelio, y que a meter San Valentín dentro de la iglesia. Una vaina, si le quitamos el san y se queda Valentín, está todo bien. Como quiera. ¿Está bien? Claro, sigue. Sánica. Claro que sí. ¿Ustedes celebran el cumpleaños suyo? ¿El cumpleaños? Sí. No, nosotros no hacemos la celebración, pero damos gracias a Dios por un día más de vida que nos permite. ¿Pero no celebran el cumpleaños? ¿No pican un picochito? No. ¿A vos que no celebran nada? Nosotros no celebramos cumpleaños. ¿Cumpleaños, Félix? No, 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 no. Ni van al cumpleaños de otra persona. Yo, de verdad, yo no entiendo esto. Porque se supone que si nosotros estamos celebrando el amor, la amistad, que eso es lo que ustedes deberían propagar. Es que eso no es amor, Vita. Todo el... Mi amor, pero no es que ese día, nada más que ese de amor, es una fecha especial, como un detalle, todos los días. Pero es una hipocresía hipócritamente. Pero es como el Día de la Madre, señores. Pero está bien por hipocritamente, Vita. Pero es una hipocresía. Vita, le hay una hipocresía. Porque tú no le vas a celebrar el Día de la Madre nada más. A tu mamá. El 30 de mayo. Tú vas a celebrar nada más el Día de la Concentivo. Pero yo celebro nada más los 8 de abril, mi cumpleaños. Pero está bien. Pero es una fecha que tú cumpleaños. Pero diferente. Pero no es que tú celebres ese día. Ahora bien, escucha profundo. Tú vas a darle un detalle nada más el 14 a Santiago. Se lo doy. No, se lo doy varios... Entonces tú no tienes que esperar un día. Mi amor, pero ese Día Especial, yo le traigo otros regalos. ¿Pero qué de especial tiene el Día? Si dos días son iguales... Estamos celebrando el amor, la amistad. Por lo menos. Es un Día Especial para dar cariño, para demostrar más el amor. El amor que tu diario demuestras. Pero tiene que ser el 14 obligatoriamente. Pero señor, ese Día que lo estamos resaltando. Para mí. Ese Día están celebrando algo que se celebra nacional en la República Dominicana. Para mí, con todo el respeto, todo el que no apoya esa fiesta es el Día de San Valentín, son unos tacaños. Son unos pocos detallistas, que no quieren que no lo apoyan para no sacar del bolsillo y regalar. No, Moisés, porque hay otro día que podemos hacerlo que no se manifiesta de que somos tacaños. Ok, ok. Enversión. Dame un segundo, Santiago. Pastor, ponga el Día. Dame un segundo. Ponga el Día. No, no hay Día, él no va a poner. Dame el Día, vamos a poner. Dice que puede ser cualquier Día. No, es que yo no soy abinadente. Pásela. ¿Usted no es qué? No, no, es que yo no soy presidente de este país, para yo poner Día. Él no va a poner el decreto. Ok. Vamos a buscar nuestra vida. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4, verso 8. Vamos a la palabra. Porque estamos hablando del amor. ¿Verdad? ¿Estamos hablando de qué, Vitaly? Del amor. Del amor y la amistad. Ok, entonces, el amor verdadero, ¿el que proviene de quién? De Dios. De Dios. Vamos. Léalo para tu prensa. Primera de Juan. Sí. Capítulo 4, verso 8. Nos fuimos ahí entonces. Verso 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿No ha conocido qué? A Dios. ¿Porque Dios qué? Porque Dios es amón. En esto se mostró el amor de Dios. Oye. Para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es el verdadero amor. Es el verdadero amor. Pero nosotros amamos. Pero ¿quién es que está diciendo? Es que nos estamos, señores, volviendo locos en un vaso de agua. Porque ¿quién es que dijo que no? Mi amor, pero el hecho de que yo esté celebrando ese día no quiere decir ni que yo no le regale otros días a mi pareja o a mi amigo, ni que yo no sienta amor por Dios. No, eso es una locura. Vítale, una pregunta, una pregunta. ¿Tú tienes pareja? Sí, señor. Ok. Wow, lo dijiste muy alto. Ok. ¿Tú le regalaste hoy a él? Sí, señor. ¿Él te regaló? Sí, señor. Una pregunta. ¿Qué tiempo antes del 14 de febrero, qué tiempo tú tenías que no le regalaba a él? Sé sincera ante Dios. ¿Qué tiempo? Y no te encontra detrás de la cámara. Como tres días. Yo acabo de regresar de Miami y yo le traje un regalo. Es que ese día. ¿Le trajiste qué? Un regalo. Ok, porque estuviste de viaje, lo tuviste presente. Sí. Pero no, pero quiero que tú entiendas, no puede coger. No entiendo nada, pastor, es una locura. Déjame explicarte. Ok. Si me deja explicarte. Adelante, por favor. ¿Me entiendes? No tienes que esperar el 14 de febrero para tú poder regalarle a tu pareja. Yo no espero ese día. Yo otros días le regalo. Pero tú acabaste de decir ahorita. Pero ese día, pero ese día también lo celebramos. Porque es una fecha para, mi amor, hoy es un día especial. Vamos a ir a cenar. Es que todos los días son especiales. Una florecita, un cariñito especial. Es que todos los días son especiales. Todos los días son especiales, Vitor. Pero se coge más. Tomando en cuenta el regalo que estamos hablando, ustedes son intolerantes al hecho de que si estamos aquí en una mesa, supongamos que somos un grupo de amigos que no están en la cámara ni nada. Y yo creo en San Valentín. Y le quiero dar un regalo a Santiago ahora mismo. Dáselo. ¿Qué reacción tienen ustedes con lo que yo voy a hacer? No, no, no. Dame un segundo. Dáselo, dáselo. Mira, Santiago. Coge un regalo para ti. Esto te lo... No te lo doy yo. Esto es un envío. Te lo envía el amor de tu vida. Y te manda decir que no fue pagado con tu tarjeta. Ya fue pagado con la de ella. Vamos, vamos, vamos arriba. ¡Ay, fue Chari! Ah, fue Chari, sí que te lo envía. Con mucho amor y cariño. ¿Vos le regalaste a Chari, Santiago? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso no es un detalle de amor bonito. Vamos a explicar. Aplaudible. Chari, debiste escribir algo en la tarjeta. Sí. Vamos a explicar ese punto. Gracias. Un aplauso para Chari. Vamos a explicar ese punto. Aplaudan, aplaudan. Sabes que nosotros nos aplaudimos a la realidad. Aplauden, ¿esa qué? Esa barricidad porque tú sabes que eso es pagano, ministro. De oro, ser en la casa, en el Super Chaman, en el Super Chaman, que estamos en vivo. Denle a Me Gusta, llamada a Bellonaria en breve. Eso es pagano. Ahora una pregunta. ¿Por qué Chari mandó ese regalo? Espérense. ¿Por qué Chari mandó ese regalo? ¿Es una pecadora que no ama a Dios, que no crea en Dios? No. ¿Por qué ella envió ese regalo? Chari, no podemos decir que ella no es de Dios en el sentido de decir que ella es del diablo. No podemos decir esa parte. Ahora, sí podemos hablar, en esa parte, Chari es una criatura como tú y como todos los que están ahí. Pero una pregunta. ¿Por qué ir en contra de una celebración tan linda como el Día de San Valentín? Que se celebra el amor y la amistad. Ok, Moisés. Porque usted dice algo, usted dice algo que todos los días se regala. Pero hay gente que dice eso y pasa el año y nos regala. Moisés, Moisés, ¿por qué este día tiene que ser una celebración para ti tan especial? Porque tengo que agradecer a esa gente que ha estado ahí conmigo. Pero este día, este día, este día, una pregunta, Moisés. ¿Tú consideras que el Día de San Valentín es bueno? Sí. Ok. Yo hasta tengo que ir a San Valentín en mi fondo de pantalla. ¿Ya tienes San Valentín ya en el fondo de pantalla? Moisés, dame un segundo. No, eso está mal ya. Guarda tu teléfono. El Día de San Valentín solo ya tiene una imagen. Guarda tu teléfono. Ya está ido la atrás. Moisés, Moisés, si el Día de San Valentín para ti es bueno, y el Día de San Valentín no tiene nada de malo, ¿por qué hay tanta fornicación y tanto adulterio? Es que es el día de hoy. Es el día de hoy. Todos los días. Escúchame. No es por San Valentín la fornicación. ¿Y por qué es? No, se fornica el año completo. Ah, ok, 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 ok. Moisés, como se fornica el año completo, ¿por qué hoy, 14 de febrero, se fornica más que todos los días? Pero tú tienes estadística, demuestra eso. ¿Dónde usted saque esa estadística? Oh, pero tú nada más tienes que salir y ver el movimiento. ¿A dónde? No hace un censo. Oh, pero tú nada más tienes que ver. En la cabaña, en la cabaña. ¿Cómo es? En toda la cabaña no hace un censo ahora mismo. Un censo en la cabaña. O sea, uno va. No hay disponibilidad. No hace un censo, claro. Están cerrados. Tú tienes autoridad. ¿Y cómo ustedes no lo saben eso? Oh, pero es que de por Dios, los que están a la vista no necesitan pejuelos. Pero yo no he cruzado por ahí. No, porque tú no cruzaste, porque ya tú viniste de allá de tu casa para acá. Pero cuando tú te vayas, ahorita que se acabe la transmisión, tú no te vas por donde tú viniste, tú te vas por otro lado, donde hay el cabaña y tú mira a ver si no va a ver. Eso no es así. Pero tener intimidad es problema, porque hay intimidad todo el año. Vea, acá no. Yo creo que la cuestión de que las cabañas el día de hoy estén súper llenas es que hay especiales. Exacto, de San Valentín. Pero especiales de adónde, de San Diego. De precios. Sí. Especiales hoy, día de San Valentín. Sí. Hoy. 40 por ciento de descuento. No, no. Yo creo que la gente aprovecha eso. Sí. Entonces, la iglesia no puede celebrar eso. Ahora, una cosa. Porque, ¿qué acontece? Como la iglesia del Señor, que fue lavada con la sangre de Cristo, hoy día, dique de San Valentín, la iglesia la van a agarrar y la van a decorar de rojo con blanco. Eso es bonito. Pero bonito de adónde. Eso es bonito para que los... No, pero una iglesia sería un relajo que la pongan de rojo con blanco. Yo he ido a iglesias que decoran y colocan en los bancos detallitos para los ingresos. Una cosa. No, 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 no. No, no, no. No, no. No pregunta. No, porque es que la iglesia no puede caminar en el mismo desenfreno. La iglesia no puede caminar en el mismo desenfreno. O sea, que en Navidad, cuando ponen las velas y esas rocas de maticas y florecitas navideñas, ¿eso está mal? No, es que nosotros... Claro que está mal, porque es que nosotros no podemos caminar como el mundo. Nosotros no somos de este mundo. Oye lo que dice la Escritura. Libro de Juan. Usted lo hay también. Sí, lo tengo aquí. Libro de Juan. ¿San Juan? Juan. Sí. Capítulo 5. Pero antes de leer yo voy a leer Efesios capítulo 5, verso 11. Oye lo que dice. Y no participeis de las obras infrutuosas de la tiniebla, sino más bien que... Reprenderla. Reprenderla. O sea, esa obra, ¿de adónde proviene? ¿Cuál obra? Oh, esa mala obra, el día de San Valentín. Es algo terrenal. Pero practicar el amor no es algo malo. Es que eso no es amor. El amor proviene de Dios. O sea, tú cenar con alguien hoy un día, una noche, o sea, especial, es malo. ¿Pero por qué no cenaste el día 8? Pues cenamos todos los días, pero hoy es especial. Pero podemos cenar el día 8. Santiago, por Dios, dame señal, dame volumen. ¿Por qué no cenó el día 8? Estamos revelados con Cupido también, que Cupido es un demonio. ¿Cómo estás flechando gente? ¿Con quién más te revelado? Cupido, el amigo de San Valentín es Cupido. Entonces, anda con una flecha. Y cuando te flechas, es para que tú te enamores de la esposa, que no es tuya. ¿Qué? Me estás transformando. No celebran hoy, no celebran ayer. No, espérate, más profundo es Cupido, de que supuestamente tú estás despechado. Ajá. Y cuando tú estás despechado, de que te flechas. Y terminas tú de que enamorado de alguien, de que qué. Ahora una cosa. Mi alma alaba Jesús en este día. Cuando usted estaba en el mundo terrenal, ¿usted fue flechado por Cupido? Nunca fue flechado por Cupido. ¿Por qué? Fui flechado por Maitreza. No, no, no. Por Maitreza, no por Cupido. ¿Por qué peor? Peor, porque todo eso es demonio que se mueve en el mundo. Tú lo has practicado brujería. Ahora, el amor que viene de Dios, cuando Dios te entrega a una pareja, en Dios, Dios te la entrega una sola vez y te la entrega para siempre. Una pregunta. Pero tú te seto a divorciarte. Pastor. Tú el que impío, te seto a divorciarte. En su tiempo terrenal, usted tiene otra división. En la vida del pecado. Sí, en la vida del pecado. ¿Usted visitó cabaña? ¿Yo? Sí. Claro. No, no puede decir eso, Moisés. Porque tú no tienes pruebas. ¿Usted visitó cabaña, sí o no? ¿Usted la conoce por dentro, la cabaña? ¿La cabaña? Sí. Gracias a Dios, no. ¿Que no? No. Nunca fue. No, gracias a Dios. ¿Por qué se ríe el pastor? No, no puede decir eso. Porque las ha visto por televisión. No puede decir eso. Pastor, ¿a qué edad usted se convirtió al cristianismo? ¿Que Dios lo tocó a usted? Una edad muy profunda. ¿A qué edad? Una edad profunda. ¿Pero a qué edad, más o menos? ¿Tú la quieres escuchar? Sí. ¿La edad? Sí. ¿Tú la quieres escuchar? Sí. Se puede dar todavía. Ok. ¿Usted visitó una cabaña, sí o no? No, no la visité. ¿Nunca por dentro? Nunca. ¿Usted no la conoce? No, gracias a Dios. ¿Usted no sabe cómo una cabaña por dentro? No, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo usted, si no conoce algo desde adentro, puede asegurar tantas cosas? No, porque lo que te presenta por fuera, ya tú puedes tener cierta... Descendimiento. Descendimiento dentro del don, del descendimiento lo que se está moviendo adentro. ¿Cómo una cabaña por dentro, según su imaginación? No, es que no puedo decirte. ¿Cómo que no? Usted es un hombre sabio. No, es que no puedo decirte cómo una cabaña por dentro, porque yo no he entrado a una cabaña por dentro. Ustedes sí le conocen una cabaña por dentro. ¿Usted conoce parte de una cabaña por dentro? Yo he entrado, sí. ¿Y usted también? ¿Cómo una cabaña por dentro? No, camas normales, jacuzzi, todo tipo de dimensión, hay pegos de todo. Televisores. Se divirtieron en esa época, ¿verdad? Es corrupción lo que hay ahí. Pero que Santiago está claro, porque él sabe lo que es una cabaña. Pero yo no. Si ustedes visitan una cabaña con su pareja, con su esposa, con quienes están casados, entonces no es corrupción. No, te voy a parar ahí, porque tú sabes que ese lugar está contaminado. Vos de doble. Vos de doble. Vos de doble. Hay un tipo que dice que entra a limpiar ahí. No, pero que una limpieza no se contamina. Contamina. ¿Y cómo es la limpieza? Lo que está contaminado ahí. La limpieza. Porque ahí entra como se suena. ¿Cómo se limpia una cabaña entonces, patrón? Es que una cabaña, si no es un lugar consagrado, nunca se va a limpiar. ¿Cómo se consagra un lugar? Santiago, ¿sabes una pregunta, Santiago? Una pregunta. Nunca se va a limpiar. ¿Tú en tu habitación, en tu cama de tu esposa, tú dejas que se acueste otra gente? Con su mujer. Pero nadie hace eso en mi casa. Pero los restaurantes ejercen algo en la sociedad. Los hospitales, la clínica, los destacamentos, las ambulancias, los moteles, las cabañas. Todo tiene un fin y un propósito en la vida. Por lo mismo tanto. ¿Tú sabes que ese lugar se ha sentado muchísima gente también? Pero está bien. Hasta pecadores de todo. Pero está bien. Y un hotel normal también funciona para eso, no tiene que ser un hotel. No lo mismo, espérense. Una pregunta. Cuando ustedes fueron a Ecuador, ¿dónde se quedan ustedes? Oh, nos quedamos en una casa de una doctora. De una doctora. Pero se pudieron haber quedado en un hotel también. ¿Y quién sabe quién han estado ahí? No, porque es que son personas cristianas, nos tiran esa ganzúa. Ah, los cristianos no duermen. Duermen. Ustedes, si ustedes viajan, ¿no se quedarían en un hotel? No, yo no me quedaría en un hotel. No. No. ¿Y por qué? Es un pecado. O sea, dormir en una cama. En una cama de un hotel es pecado. No, yo dormiría en otro lugar. ¿En el piso? Es pecado. No, nosotros dormimos en el piso. Si una pareja va a una cabaña, están fornicando. Pero ustedes como cristianos, cuando tienen la relación, también se llama fornicación, ¿no? No, 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 no. Porque el que está casado, el que está casado, ya dentro de lo que es el orden escritural, no fornica. Pero es que es lo mismo, es el acto, se llama así. No, 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 fornicación. Vamos a explicar. Fornicación, el que está, que no se ha casado. Tener relación fuera del matrimonio. Tener relación fuera del matrimonio. Y adulterio es cometer, ya. Infidelidad. No, exacto, pero ya tú estando casado. Ya, si mi esposa, por ejemplo, que es mi esposa, yo estoy casado por la ley, y yo, por ejemplo, tengo intimidad con otra mujer, entonces estoy cometiendo adulterio. Y si usted tiene intimidad con su esposa, ¿cómo se le llama? No, eso no es adulterio. No, 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 ¿cómo se le dice? Una intimidad, ensantidad. Una intimidad, ensantidad. Empureza, empureza, ensantidad. Para que sea empureza, debe ser entonces en el hogar. Si yo salgo con mi esposa y me voy a una cabaña, ¿es pecado? Sí, sí, porque hay adulterio. Esa es cosa un deber conyugal en la cabaña. Hay adulterio, hay comunicación. Ahí se acuerdan hombres sexuales, tratamientos, todo el tiempo. Eso no importa. Santiago, debemos de entender algo. Debemos de entender algo profundo en el día de hoy. Estoy poniendo malo. Y es que aunque el mundo quiera presentar ya un amor, en el mundo no hay amor. Así es. Así es. ¿Qué? En el mundo no hay amor. No hay amor. Ustedes lo saben. ¿Cómo que no hay amor? Usted no ama. Usted no ama. No, porque yo te voy a explicar. Ah, porque usted vive en otra dimensión. Usted no vive aquí en el país ni en este mundo. Usted vive en otro mundo. Aguántate, gata salvaje de mi padre. Un, dos, tres. ¡Latada! Aguántate. 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 En el mundo no hay amor. Así mismo es. Ellos lo saben. El mundo no tiene amor. Dentro de nueve meses van a nacer los productos. Porque la gente te ama por lo que tú puedes tener. Entonces, el amor verdadero viene de arriba del cielo. Así mismo. Ya. Entonces, toda esta fiesta pagana babilónica, que al final de la jornada lo que están haciendo es rito satánico. Ya. Tú sabes, hoy, catorce, las jovencitas que entregaron su bicocho. Y ayer también trece. Y entregaron su virginidad. Y ayer trece también lo entregaron. Y entregaron su virginidad. Hoy rompieron un conto con eso. Entonces, automáticamente, cuando tú analizas, profunda, vamos al libro de Colosense. No estoy en Luca, usted me dejó en Luca. Ok, vamos a entrar a Colosense. Vamos a Colosense. Colosense. Colosense, capítulo 2, verso 8. Verso 8. Colosense. Colosense. Colosense, ¿qué es, pastor? Colosense, capítulo 2, verso 8. Estamos aquí. Y declaré como pastora. Un segundo. Somos 100,000 personas. Más de 100,000 personas viendo la palabra, escuchando a estos pastores que son patrimonio, señores, de República Dominicana y del mundo. Amén, amén. Colosense, capítulo 8, dice. Capítulo 2. Adó. Verso 8. Aquí. Mirad que nadie os engañe. Mirad que qué? Mirad que nadie os engañe. Ok. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Párate ahí, párate ahí. ¿Qué tú puedes interpretar como eso? Que nadie te engañe por... Una filosofía, ¿qué es lo que es para ti? Es tú mismo, que te estén diciendo que este día es para celebrar eso. Pero mira, ya está cayendo. Sigue leyendo. Ay. Nos la estamos casi ganando. Sí, ya está en la iglesia, por fecha. Sigue leyendo. Según las tradiciones de los hombres. ¿Santo Jesús? ¿Según las tradiciones de qué? De los hombres. ¿Y por qué no dice la tradición de Dios ahí? ¿Por qué tradición de los hombres? Según la tradición, sigue leyendo. Según la tradición de los hombres y no según qué. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok. Gloria a Jesús. Entonces, si te prestas eso ahí. Que este fue un día que lo colocaron los hombres para celebrarlo, para entregar su bicochito y para comprar. Un verdadero hijo de vida. 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 Dame un minuto, Santiago. ¿Quién escribió eso? Un verdadero hijo de vida. Escúchame. Escúchame. ¿Quién escribió eso? Un hombre. ¿Quién escribió eso? Exacto. ¿Quién escribió eso? Un verdadero hijo de Dios. Ok. ¿Usted estaba vivo? ¿Usted estaba al lado de él? No. Pero las palabras de Dios son espíritus. Ok. ¿Y si él estaba dolido por San Valentín? Que le quitan una mano. No, no puede tirar ese cuento. No puede ser que el que escribió eso. No tire ese cuento, Santiago. Puede ser que el que escribió eso estaba dolido por San Valentín. Santiago está tirando pancario ahorao. Puede ser. San Valentín no estaba todavía. ¿Cómo es? San Valentín no existía, de por Dios. Pero puede estar dolido por una nueva. No, no, no. Vamos a respetar las santas escrituras. ¿Y cómo va a estar dolido por algo que no está? ¿Y por algo que no existía? ¿Pero existía aquí en ese entonces? Santiago Matías. No, ya había pasado. Ya había pasado. ¿Pero existían las mujeres? Santiago Matías. ¿Y si fue despechado que escribió eso? Santiago Matías. ¿Cómo despechado? El apóstol Pablo no, mira, escúchale, el apóstol Pablo nunca ve por qué se convirtió otro como mujer. Escúchame. Sino que Dios le dio un don para que él se retrayera. ¿Y cuánto hijo tuvo él? No, no vamos a salir del contexto. ¿Cuánto hijo tuvo él? No, no vamos a salir del contexto. ¿Cuánto hijo? No, no vamos a salir del contexto. La Biblia dice que no te muevas por filosofía. ¿Qué es una filosofía? Una palabra que alguien puede interpretar de un contexto que te pueda convencer. Espera. Una pregunta. Dame un minuto. ¿Qué te pueda convencer con la filosofía? ¿Y ustedes tienen una filosofía también? No, no, no. ¿Lo de qué? ¿Ay? No, es algo puro. ¿Algo sagrado? No, no, vamos a hablar de la filosofía del hombre. ¿Ustedes son hombres y tienen una filosofía? No, no, la palabra. No, 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 no. Se fue la luz. Vamos a explicar ese punto. Se fue la luz. Vamos a explicar ese punto. Se fue la luz. No, no, ella está aquí. Hay luz. La tinebra son ustedes. Hay luz, Santiago. Hay luz. Se fue la luz. Hay luz. Ustedes tienen una filosofía, una filosofía y son hombres. No, 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 no. Ah, porque nosotros no hablamos de nosotros. En el hombre puede habitar una filosofía. Ahora, en la escritura no habita filosofía, porque la filosofía ha venido de los hombres. Ya. Entonces, tú tienes que entender ese punto. Entonces, tú no puedes, lamentablemente, creerte esa parte porque tú entiendes dentro de lo que tú puedes pensar o calcular o analizar. Así mismo. Según tú. Pastor, pero no nos podemos salir del texto. Aquí, cuando se esté hablando de un texto de la palabra de Dios, quiero que me escuchen muy atentamente. Hay que tener más respeto a la palabra. Hay que ir a Dios, Ménito. Escúcheme profundo. La Biblia dice que no nos podemos dejar mover por eso. O sea, una persona que conoce a Dios como nosotros, que por eso no celebramos San Valentín, no nos podemos dejar mover por los rudimentos del mundo conforme a la tradición. Entonces, los inscribidos fariseos le preguntaron a Jesús, dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan la mano para comer? Jesús les dijo, ¿por qué ustedes quebrantan el pacto de Dios? ¿Me está entendiendo? Al y David, con su mayor respeto que tiene, hay que explotarle la pluma, que eso no es bíblico. Ay, Dios mío. A este hay que explotarle la pluma también, que le quieren salir, que le quieren salir la pluma. Eso tampoco es bíblica. ¿Tú crees que la persecución que te están haciendo a ti es por cualquier cosa? Es porque ya las plumas vienen de camino. Si esto no me estoy transformando, ¿qué significa que las plumas vienen de camino? Es que ya quiere ser homosexual. Entonces, los hombres de Dios no nos podemos dejar, ¿qué? Envolucrados por ese sistema, por ese viento. Amén. Entonces, eso son cosas mundanas. Pero usted tiene que la adivinanza, entonces no. No, revelación. Revelación, eso se llama revelación. Pero eso no es una falta de respeto que usted tenga esa revelación. Yo le estoy diciendo con el mayor respeto que se merece. Así es. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer de este hombre, escuche profundo, porque la Biblia dice que varón y hembra, lo creó Dios, y será llamado varona. Así es. Porque es el varón. Siento que me estoy transformando en el día de hoy. Esto está cogiendo fuego ya aquí en esta cabina. Hoy se va en la pluma, odio de tu vida. Yo creo que ustedes han irrespetado a Moisés. ¡Manú, a usted ya! ¡La pluma! Hoy se va en la pluma. Moisés, tú no te sientes irrespetado con los sentidos. No, no. ¿Por qué razón? Porque sabe que varón, eso que tiene una junta varón. Pero ustedes dijeron que ustedes le ven las plumas a él. Ya yo le veo, es que Satanás ya los quiere agarrar. Sí, lo quiere arropar. Y Dios está peleando con el mundo espiritual con su alma. No, no, no. Esto es una falta de respeto a lo que están haciendo con Moisés. Yo siento poder y siento autoridad. No, pero es verdad. Sienta la autoridad porque me ha hablado alto. Escucha profundo, escucha profundo. Esta es que la revista. Escúchame profundo. Escucha con cuidado. Porque vimos un espíritu, antes de empezar la transmisión, que se estaba paseando en la cabina, y quería ser una mueca y quería ser una pantomima, y hasta él mismo olfateó. Y yo le dije, eso es lo que pasa, es que cuando llega la presencia de Dios, lo que no es de Dios se manifiesta. Mi alma lava la gloria de mis padres. ¿Cómo era ese espíritu? Ya va, porque ahora estoy chivo. Él lo sintió, dile que testifique. ¿Qué tú sentiste, Moisés? Muy sé, ¿qué tú sentiste? Las malicias. Son malicias persiguiéndolo, tirándole brujería en bien. Pero, es que... ¡Malueco, Majaya, ma! Abre tu boca, que siento que me estoy transformando. Tú el que está tirando brujería para acá, tú el que está tirando saltería para acá, tú el que está invocando a los brujos para acá, para que vengan demonios, que ya Moisés Sarsé siente que lo están persiguiendo los espíritus y que le están dando atrás. Amado, eso se va a devolver para atrás, toda esa malicia. ¿Cómo estás la paura? Pues esos demonios se van para atrás. ¿Qué cortaste? ¿Por qué tiene un llamado? Espérate. Un llamado terrible. ¡Uy, que a Moisés le están dando atrás! Yo siento que me estoy transformando en este día. Se hachichar el diablo. Se explota Satanás. Moisés. Se explotan los demonios. Moisés, déjame relajo. Moisés. Yo siento que me estoy transformando en este día. Debería tumbarte. Yo siento candela y siento unción. Naco, atando. Lipa, haz tú. Ay, lo vas a tumbar. Lo vas a despeinar. Se va lo que esté a Ceguerra en el nombre de Jesús. Estamos al diablo, estamos a los demonios. Satanás te quiere eliminar, eh. ¿Tú crees que esto es importante? Dicen que no, que Luis Incorporán, no, que me están tirando. Dicen que no, que no sé que fulano, que me están tirando. Dicen que son espíritus demoníacos. Espíritus que te envían de accidentes. Tienes que pasarle un accidente. Tienes que matar una patana. Y tú tienes que ir a la iglesia, acercarte a Dios. Moisés, Moisés, ¿qué espíritu tú sentiste atrás cuando estábamos por iniciar? Cuando él se sentó. ¿Qué tú sentiste? Un espíritu. Testifica que Dios está aquí ahora mismo. Te quiere volar con plumos. Pero habla, Moisés. ¿Qué sensación? Yo creo que una falta de respeto. ¿Digo por qué? Moisés no... Una cosa de la revelación. No ha dicho nada sobre sus preferencias. Y anteriormente lo relajaban con ese y él se molestaba con eso. Usted como líder del grupo tiene que frenar. Una revelación. Es la revelación que se apoya. Yo lo partí de todo eso. Y que retrocedan como líder del grupo. Una frescura. ¿Ustedes están faranduleando porque ustedes no saben de mi vida? ¿Se están dejando llevar de lo que oyen? O de las apariencias. Lo que oyen no es la visión. El discernimiento de que yo llegué a este TV. Y te fue a ti y tu caminario y tu... ¿Cómo se el paté el caminario? 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 Pastor, ¿cómo se el paté el caminario? Pastor, ¿cómo era que movía el globo? El libro de Juan Capítulo 5. Vamos a escuchar esto, por favor. Verso 18 y 19. Santo sea Jesús para siempre. Dios bendiga a mi vida. Fórmate, hermanito, tan fórmate que aquí se va a el molillo. ¿Cómo que bendice mucha visita ahí, Pastor? No, es que hay algo especial en ella. Ajá. Claro, hay un llamado. Hay un llamado. Y nos vamos a llevar rápido. Pastor, Adrián, ¿cuál ves eso? El escote de ella es el que es especial. Estamos en vivo. Juan Capítulo 15. Verso 18 y 19. Estamos aquí. Se aparece, hermanito. Siento a papi que el día de hoy siento que me estoy... 18 y 19. Desapareciendo en unos segundos de la cámara. ¿Lo leo o no lo leo? Léalo. Mi alma te ama, Jesús, en este día, en esta cabina, Señor. Cumple tu propósito que tú me enviaste. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Si el mundo os aborrece... ¿Sabéis qué? Sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo es lequido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Usted ve, el mundo va a aborrecer a todo el hombre de Dios que quiere vivir una vida agradable ante el Señor. Entonces, hay cosas que lamentablemente, ¿verdad? Se lo queremos comunicar con toda humildad y con todo respeto, que se merecen todo. Hay cosas que dentro de lo que es el orden escritural de la palabra, que son espirituales, hay cosas que no se van a poder entender. Por eso el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Tú nunca puedes ignorar de que haya una maldad contra ti o de que alguien te quiera hacer un mal. Porque como existe el bien, ¿existe qué? El mar. El mar. Ahora bien, estamos más creyendo en el bien que en el mar. No sé si me entiendes. Ingenuo. Ya. Si hay gente, por ejemplo, que está deseando un mal contra ti, bueno, la Biblia dice que el que te haga un mal, que le haga un bien. Así es. Porque no podemos pagar mal por mar. Ya. Entonces, tú el que te está deseando un mal, desea un bien. Dame un segundito. Señores, somos más de 134 mil personas. Amén. La gente le sigue. Gracias, hermano. Aunque esto sea un poquito fuera de lo básico, de lo normal, nosotros siempre apelamos al respeto, a su obra, a lo que ustedes representan. Amén, gracias. Son personas que realmente tienen un compromiso con la palabra y no solamente de boca. Esas son personas que hoy iban a una actividad en Moca y lo llamamos. Vamos a hacer una dinámica con lo de San Valentín para entender su punto de vista. Y ellos pospusieron eso. Van mañana a Moca porque son hombres de Dios comprometidos. Así que ustedes vean las cosas aquí, que se ve medio chelcha. Esto es serio, señores. Sí, amén. En el Super Chat tenemos a Antoni Tavera, que les manda saludos. Amén, gracias. Segundito. Manda mucho Super Chat. Tenemos Laio Auto. Tenemos también la esquina del Boxing y Juan Faraón. Denle a me gusta a todo el que esté ahí porque nosotros, aparte de que brindamos contenido, pastores, nosotros también hacemos obras. Esas muchachas que entraron aquí se llevaron unos pesitos, que eso les sirve para una comprita o algo. Entonces nosotros también hacemos una llamadita millonaria a estudiantes, a gente que necesita medicina, porque nosotros, así como Dios nos ha bendecido con esa audiencia hermosa que tenemos, también queremos darle un poquito para atrás algo. Y esperamos seguir teniendo éxito para seguir dándole cariño a usted. Así que denle a me gusta, envíen esto a los grupos, porque este grupo valioso de hombres que toma de su tiempo para estar con nosotros, nosotros apreciamos eso. Yo tengo una duda, y retomando lo que usted dijo hace rato, Pastor, que en la actualidad el amor ya no existía. ¿Qué se le puede decir a una persona que fue engendrada un día como hoy, en años anteriores, producto del amor de un día de San Valentín, o una persona que vaya a nacer dentro de nueve meses, que fue engendrada el día de hoy precisamente, dentro de catorce años, dentro de veinte años, que no fue engendrado con amor, porque tuvieron fornicación el día de San Valentín? Él no dijo que el amor no existía, él dijo que San Valentín no existía, en ese tiempo. Usted dijo que actualmente el amor ya no existía. San Valentín, porque el amor siempre existía. El amor del mundo, el amor del mundo. Porque sabemos que el amor del mundo es pasajero y es por conveniencia. Sabemos que el amor del mundo, ¿cuál es el fin del amor del mundo? Vamos a ver, por ejemplo, el fin de una pareja, el fin de un amor, ¿cuál es el fin? Pero el fin, el propósito eterno por el cual Dios hizo al hombre, el fin del amor, es que el hombre esté con Dios y esté cerca de Dios. Ahí es que se manifiesta profundamente lo que es ese amor que Dios derramó, que es el amor que vitaliciente por su esposo, ese amor que Dios puso en su corazón de ella. ¿Dónde es que Dios quiere que se perfeccione? Cuando ella venga al camino de Cristo y ellos vengan junto al camino, ahí ellos van a entender y van a interpretar profundamente cuál es el vínculo de ese amor, cuál es la razón profunda de ese amor de ustedes. Porque mientras tanto siempre hay batallas, hay sopechas, hay guerras, hay persecuciones, hay batallas y el enemigo siempre quiere tronchar. Y de confianza también. Y de confianza, ¿me está entendiendo? Y también como la persona ha sido muy maltratada en el mundo, la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriada. Ella va a amar más a su pareja cuando conozca a Dios. Perfectamente. Y va a mirar al pasado y va a decir, realmente yo no lo amaba porque no estaba en los caminos de Dios. O quizás no lo amaba como tenía que amarlo. Yo pensaba que lo amaba, pero ahora es que yo lo amo porque el amor de Cristo fue derramado en mi corazón. Por ejemplo, si una pareja un día como hoy les regala una ropa interior a su mujer, ¿eso es pecado? Eso es pecado, claro. ¿También? Sí. Una ropa interior para que la use con él mismo. Escúchame, príncipe, mi rey. Y es su mujer. Tomo, que no le puede regalar nada, que hay que estar triste y solitario. Vítele. No, mi amor, estén de aquí, vítele. Escúchame, el amor, escúchame, la palabra amor es una práctica todos los días. Todos los días es una práctica. No solamente un día. La palabra San Valentín significa que se celebra un día anual que vino de la Roma y de la Iglesia Católica. Por eso fue que el mismo Dios hizo que cayera juicio sobre San Valentín. Escucha con cuidado, escucha que es misterio. Escucha con cuidado. Efectamente la voz de Dios, de papá. Entonces, por eso mismo, lo mandaron a matar. Lo metieron a un precio y lo mandaron a matar. Sí. Esa fue la historia. Sí. Ese quería pasar como el que él era Dios, intercedor del amor. Ven. Ahora. El motor del amor. Fue justamente el motor del amor. Donde el amor es Dios. Me va a tirar un polo, coloso. No, pero me parece muy curioso eso. ¿Dónde está escrito eso? ¿Eh? ¿Dónde está escrito eso? Esa es la historia que les he investigado. Lo que pasa es que la historia, tú entonces tú la asimilas. La indaga. No, pero que también ustedes la cuentan a la forma. No, no, no. Y le magnifican la cosa. Deja que él continúe. Lo que nosotros indagamos, ahorita. ¿Es que tú hiciste la historia ahorita? No, deja que él te hagas así. Lo que nosotros indagamos. Lo que él indagó. Yo profundizaba. Cuando usted conoce a una joven que no ha tenido novio, ¿verdad? Y conoce a esa joven, usted está enamorado de verdad. Usted le lleva flor de todos los días. Usted le lleva dulce. Hay gente que por amor a una mujer se van hasta San Juan. Así es. ¡Maya, Antio, Atomia y Masaya! Hasta San Juan de Tahití se van. Movidos por el amor. Escucha que tú le son de la unión, vítale. Escucha. Y luego, no estamos aquí ya. ¿Me puede entender? Cuando ama a una persona se van a donde quiera. ¿Me puede entender? Pero cuando no hay amor, no hay esa práctica. Una pregunta, por favor. Saludo a... Que entonces San Valentín no es amor de nada. Quiero hacerle una preguntita en torno a eso. El amor nunca murió. ¿Por qué San Valentín murió entonces? El que mostró ese amor por nosotros se llama Jesús. De Nazaret. El Hijo de Dios. Salga de esa confusión del diablo. Y esto es lo que me está gustando a nivel mundial. En todos los países, en todos los continentes. De la tierra. Dame un corazón, dame un por hoy. Una pregunta. Dame un peruche. Donde los peluches son... Se esconde el diablo. Se esconde el demonio. Los peluches hablan de noche. Los peluches te hablan. Yo he visto la peluca en la película. No lees, Manu. ¿Cómo te hablan? Leyendo. Oye, señores. Está el truck en el super chat también. Manda saludos. Está tío. Mirenme. Somos 136 mil. Dele a un me gusta, por favor. Eso toma un segundo, señores. ¿Por qué estos son tan vagos? El contenido está bacano. Estamos gozando. Ustedes, pa. Dele a un me gusta. Y siguen en el chat. Una pregunta. Que te van a llegar a dos millones. Una pregunta. O sea, tú lo vas a decir. Una pregunta. Espera, ese. 110, 115. ¿Espera, ese y qué? Escúchalo, Videl. Sí, escúchame. ¿Ustedes se aman? Claro. Nosotros. Sí, claro. ¿Se aman ustedes? Sí. ¿Se aman o no? ¿Lo aman? Sí, claro. Claro, nosotros te lo amamos. ¿Pero ustedes lo aman? ¿Eh? ¿Lo aman a él, ustedes? Sí, lo amamos a él. Con amor, con amor. Hay mucho tipo de amor. Es un polvo, eso no es. Es un polvo. Hermano. Es un polvo. ¿Tú no entendiste? Pero del corazón, usted lo ama. Sí. ¿Y eso no es homosexualidad? No es molero. No es homosexualidad. No es molero, es que no es molero. Es amor maternal. Espérate. Es el amor maternal. Sin deseo. Ajá. ¿Y quién lo dice eso? Escúchame. Crito digo, por favor. Vamos por el par, Santa Juan Matías. Santa Juan Matías. Líder. 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 Aténdeme aquí, que la cámara te está faturando. Dígame. Téndeme aquí. Oiga, con mucho cuidado y con mucha atención. Estamos hablando de la palabra de Dios y tenemos con radio. Evítale el horrorito. Y yo discerní. Claro. Cómo ella leía y todo. Yo tengo discernimiento. Ella sabe, por más que diga que aquí hay un asunto, una cosa. Ella sabe. Ella es un radio, porque una reverencia hay que un radio. Sí, ella está encaminando. Sobre todo la cosa. Amén. Entonces, la Biblia dice, en San Juan capítulo 13, versos 34 y 35. En esto conoceré que son mis discípulos, dijo Cristo. Si se amararon que los unos, a los otros. O sea, el mismo Jesús. Amor profundo. El hijo de Dios que bajó a la tierra, mandó que uno amara. Hay una condición para hacer que sus discípulos y ser hijos de Dios. Ve, el cabor es a su hermano. ¿No puede entender? Es un homicida. Dile te amo. Dile te amo. Manu, alende. Dile te amo a Goldi. Yo te amo, Goldi. ¿Vas a tirar un polo? Yo tengo que desconfesarlo. A tu labial. Me siento que me estoy transformando. Dile te amo. 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 Dile te amo, ministro. Santiago. Mis armadoras, mis padres. Te amamos en el amor de Cristo. Claro. Dile te amo. Te amo. Te amo, pastor. Hicen el amor de Cristo, pastor. Amén. Te amamos en el amor de Cristo. Pastores, tengo una pregunta dándole continuidad a lo que dijo Santiago. Él está confundido. Ustedes se aman en el amor fraternal. Son hombres, evidentemente. Ese amor fraternal, y pregunto, no conlleva deseo carnal. Porque a ustedes no les gustan los hombres. Pero ustedes como hombres aman a alguna otra mujer que no sea su esposa sin que exista esa atracción. Claro. Como hermana. Como hermana. Pero eso no se puede desvirtuar en algún momento. Negativo. Que se la mire más bonita de la cuenta. Si entra un descuido, Ali David, puede hacer que tú pongas tu mirada en ella. Y no solamente en un hermano de la iglesia. Hasta en un impía que no tiene a Cristo. Si tú te descuides espiritualmente, por eso es que la Biblia, la gloria es para Dios, nos manda siempre a estar buscando ya el rostro de Dios en ayuno, en oración. Por eso la Biblia dice que este género no sale, sino es con ayuno y oración. Para tú poder vencer, ya, y para tú poder batallar con la tentación que el mundo te ofrece y que tus ojos vengan a diario, tú tienes que vivir una vida de obediencia y una vida de búsqueda para con el Señor. Y no ver a esa hermana quizá con otros ojos. Entonces, la Biblia dice en el libro de Romano, capítulo 8, verso 8, dice que los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. O sea, cuando tú analizas esto y le das lectura a esto profundo, tú te das cuenta que una gente en la carne no va a poder combatir con lo que el mundo le ofrece a diario. Así es. Porque en el mundo, Lee David, tú tienes multitud de ofertas. Hay otra que tú la rechazas, hay otra que tú la tomas. Ya, eso está en ti una decisión si tú quieres verdaderamente ceder al pecado. Ahora bien, nosotros que estamos dentro del camino del Señor, hay guerras que se te presentan en el transcurso del camino. Interna. Internamente. Ahora tú tienes que batallar con ella. Pastor, usted es un tipo que Dios ha puesto una gracia en usted. La gloria es para Dios. Muchos creen que, muchos, perdónen la comparación, pero él es el sujeto cristiano. Un tipo con una luz, con una vibra. Usted también tiene carisma. ¿Cómo usted batalla con esas hermanas que le tiran ojo bonito todos los días a usted? ¿Qué sabemos eso? Pues la otra entrevista tú me dijiste lo mismo y qué fue que... ¿Y qué está pasando, Santiago? Usted ahora... No, no, no. Usted era local. Usted lo sabe. Ustedes están viajando mucho ahora. ¿Qué? Sí. Están viajando muchos países. ¿Tienen nuevas admiradoras? ¿Dónde estaban ahora? ¿Dónde estaban ahora? En Ecuador. Ok. ¿Ese ecuatoriano al hombre con ese negro? No, es que yo tengo mi negra. Yo ando siempre con mi negra. Lo sabemos. Pero hubo ecuatorianas que le echan el ojo. Me lo dijeron a mí. ¿O estoy hablando mentira? No, está hablando mentira, Santiago. No estoy hablando mentira. Estoy hablando mentira. Hubo... Tú no tienes contacto allá para tú. Sí. Pero usted tampoco sabe si hubo alguna que se... Hubo hermanas que le hacían ojos bonitos cuando tenían así o no. Déjame explicarte. Diga la verdad. Déjame explicarte. Ok. Una cosa es que alguien se puede hacer una ilusión de hacer ojos bonitos con mi persona. Una fantasía. Ya. Y pueda ella hacerse una ilusión en su mente. Cocote. Ya. Pero usted... Ahora está en mí. Ok. Pero usted acepta que hubieron hermanas ecuatorianas que cuando viene la gracia del negro dominicano que Dios puso en él, se pusieron con ojos bonitos. No, no, no. Porque hay un punto ahí, Santiago, que debemos de entender. Ajá. ¿Cuál es el punto? Sí. Hay, hay, un por ejemplo, hay mujeres, un por ejemplo, tú estás predicando, ellas pueden entrar en cierta batalla. Ahora, no quiere dejar dicho de que con eso, ¿verdad? Tú, tú sabes de que ellas están en ti. Ahora, al menos que te lo expresen o te lo manifiesten o manifiesten una reacción. Así mismo, ¿eh? ¿Entendiste ya? Ahora, si una hermana, mientras yo estoy predicando o estoy hablando de la palabra de Dios, ella se hace una ilusión con mil personas, se la está haciendo de balde. Así mismo, ¿eh? Ajá. Porque yo tengo una mujer que amo y aprecio y tengo dos niños. ¿Y cómo uno puede ser tan así, tan, tan fuerte la convicción de la carne? En la búsqueda para con el Señor y nunca te cuidar. Y alma te alaba, Jesús. Entonces, cuando tú buscas, siento presencia de Dios. ¿Y si es rubio ojo verde? ¿Y si es qué? Rubio ojo verde. Pero antes de yo casarme había rubia y ojo verde buscándome a cartablanca. ¿Y si es una Suiza? Puede ser una Suiza, puede ser una israelita. Si es de Gran Bretaña. Puede ser de Irak. ¿Y si tiene pozo petrolero? Puede ser de China. Y yo te dije a ti que me quedo con mi negra. Eso es muy bonito. ¿Y cómo te controla esa reacción física? ¿Cómo? A través de una búsqueda. El ayuno también. Porque la tentación va a estar. Ya. Y más cuando Dios te da una gracia. Por ejemplo, los lugares que hemos viajado hasta en migración. Sí, así es. Pasándole el pasaporte, él es, yo lo vi en de Santiago, es el hombre. Es verdad, lo han conocido por Alofoques. Por todos los lados. ¿Qué? Pero Alofoques está en Ecuador, que no se sabe por dónde que va. Así es por la última antena. La gloria de Dios. La gloria es para Cristo. Entonces la gente. ¡Ya María! La gente. La gente. ¿Y qué fue? Irrespetuoso, ¿qué? No, no, no se te montó. Se me gustó. Me sentí contento. Estoy internacional, estoy contento. Te sentíte contento, pero no se te montó nada. Me emocionó nada. Mientras estamos aquí, tú no te montas, ni en un caballo te montas tú, deja tu mueca. O sea, ni en un burro te montas tú. Me la monté. Déjame explicar. Déjame explicar, Santiago, ese punto. No, tú la puedes sentir también. Entonces, en esa parte, Santiago. Uno la siente porque uno se engranoja, pero uno no hace dique esa cosa. Porque yo me he sentido engranojadita, pero no dique. Exacto. Que voy a hacer mueca. Haciendo esa mueca y ese simulacro, Santiago. Entonces, no estamos en aparataje. Entonces, ¿qué acontece, Santiago? La tentación siempre va a estar ahí. ¿Qué dique salió por ahí? Ahora, ¿qué acontece? Vista, Santiago, Ali, David y Moisés. Ser tentado no es pecado. ¿Y tú qué pasa? Como la pastora... Escucha, ministro. Dame a explicar ese misterio, José, con el mayor respeto que te merece el príncipe. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. ¿No es pecado del que tienta o del que tenta? No, no, déjame explicarte. Déjame explicarte eso. Ser tentado no es pecado. Porque tentación nosotros tenemos a diario. Ahora, ¿dónde está el misterio profundo? El misterio está en ceder a la tentación. Ahí fue que caí. Ya, porque si ahora mismo tú sales ahí y tú eres tentado, por ejemplo, de que alguien te brinda sustancia prohibida, en ti está si tú quieres ceder. ¿Hacerlo o no? Ya. ¿Entendiste? Eso está en ti. Porque tú tienes que tener dominio de sí mismo. La verdad dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y dominio propio. Y dominio propio. Entonces tú tienes que tener dominio propio de ti mismo. Entonces, si una mujer en el aeropuerto, puede ser de China, de Japón, puede ser de Italia, puede ser de España, me dice a mí no que yo estoy en ti. No que hay un maletín, que no, que espérate, que yo tengo Bugatti, que tengo esto, que tengo aquello, que tengo lo otro. Ella puede tener lo que tenga. Y ya el pacto que yo hice, no ese anillo, porque ese anillo es una representación de un matrimonio, pero el pacto más profundo no está ahí, el pacto está aquí. Mira, ¿ustedes no celebran el día de cuando se casaron? ¿Aniversario de boda tampoco? ¿Aniversario de boda? Ajá. No, porque ya ese punto, te voy a explicar, déjame explícate ese punto, déjame explícate ese punto. Si un, por ejemplo, tú tienes, yo voy para 11 años casado con mi esposa. Amén. La gloria es para Dios. Si ya un, por ejemplo, en esos 11 años yo quiero, ¿verdad?, salir con ella dentro de lo que es celebrando una victoria por estar junto y ella aguantarme mi torpeza. Y yo aguantarle su torpeza, porque tú tienes que saber que en el tiempo que estamos viviendo no son todos los matrimonios que llegan a 10 años y a 11 años, como está esto. Y malas mujeres ahora mismo que están en un nivel de empoderamiento y la mayoría están tratando de superarse y capacitarse, que no es malo, pero siempre y cuando el hombre hay que mantenerle un respeto, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Pero ahora mismo las mujeres están tomando un empedoramiento que ellas dicen, yo me estoy preparando para no aguantarle ninguna zica a ningún hombre. ¿Ya? Es peligroso eso. Oh, pero tú sabes que sí, eso ha desbaratado multitudes de matrimonios. ¿Tú crees? Y que tiene el mundo así, el mundo lo tiene así. Y tiene el mundo así. La mayoría de las mujeres. La igualdad de género. Ya, la mayoría de las mujeres, no todas, me especifico, y más las que están en lo que es la representación de qué, de canales de televisor y de radio. La mayoría no quieren sujetarse a sus esposos. En su mayoría, Vitaly. No todas. Eso no es así. Claro que sí. Claro que sí. Muchas veces le toca a un hombre malo. No, 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 pero dije en su mayoría. Ahora, si le tocó a un hombre malo, ella tiene que luchar y buscar la manera. Ahora, no es que ella va a tratar de aguantarle golpes o aguantarle de que ese hombre quiera humillarla o pisotearla o a querosearla o hacer lo que quiera con ella. No estamos refiriéndonos a ese punto. Estamos hablando de que el hombre es cabeza del hogar y como el hombre es cabeza del hogar, no quiere dejar dicho de que el hombre va a tener la mujer por debajo y hacer lo que quiera, porque tampoco estoy de acuerdo con hombres ya que no valoran a sus esposas. Lo que pasa es que la mayoría. Estoy de acuerdo con hombres que no ayudan a sus esposas. Lo que pasa es que la mayoría cuando las conoce, les encanta porque están en los medios. Luego que la conocen y están con ella, la quieren que se quiten. No, porque ya si quiere que se quite, ya, 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 exactamente. Tengo egoísmo. Exactamente. Pero tú la conociste sexy, que anda en la calle, que tú sabes que es su forma y después tú la quieres como amarrar. No, para eso ahí no, Moisés, porque tú sabes que ya el que se casa, casa quiere. Tú no puedes entender que tú estabas de discoteca en discoteca cuando tú estabas sola. Sí, igual, claro. Lo que pasa es que muchas mujeres, muchas mujeres creen que luego de que se casan, vienen con ese cuento de, no, mi amor, tú me conociste así, así tienes que aceptarme. Exactamente. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, tanto la mujer como el hombre. Claro, tú no puedes estar con la misma ropa, ni saliendo todos los días igual para el hombre. Entonces, si una mujer de esas consigue, por ejemplo, un hombre, en esa parte, ella salía cada rato y la amiga llamándole, porque no hay una cosa, atención a esto, a todo lo que nos están viendo a nivel mundial, lo que estamos aquí, Moisés, no hay una cosa que destruya más un matrimonio que una bendita amiga en estos tiempos, supuestamente. Un tercero en el matrimonio. De confianza. No diga amiga, diga un tercero, porque así hay hombres, son sacadores. Claro, claro. Vamos para allá. Vamos para allá. Usted deja que su esposa haga coro con otro hombre, de amigo, con otro hombre, de la iglesia. No, 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 depende, porque ya, ya, por ejemplo, de una relación, de una amistad, vamos a poner como otro amado pastor, Isabelme, ¿verdad? Ya siempre él está en un compartimiento con mi esposa. No, pero el pastor no tiene que estar saliendo con su mujer y que a comer y por ahí ni nada de eso. Salir sería otra cosa. Ah, pero eso es que él está diciendo. No, 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 no. Entonces, en resumen, si celebran el aniversario. Ella puede salir, ella puede salir con él, yo estando presente. Entonces, salimos los tres. Ahora, tú sabes que solos nunca van a salir porque no es el orden. Eso no es nada, porque yo si conozco a tu esposa, yo puedo salir con ella y no va a pasar nada. No, 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 no. No es que vaya a pasar nada, es que es una percepción. Exacto. Para cuidar la conciencia. Pero profundo. ¿Ustedes vienen para la gente? No, para la gente no. Todos los que nos pueden escuchar a nivel mundial. Para la gente no. Oye, que lo que pasa con la mujer, que la mujer nunca ha podido entender el misterio que porta la mujer. La mujer porta un misterio, una esencia tan profunda, que si la mujer pudiera decodificar lo que porta, el hombre tuviera a su merced. Claro. Siento que me estoy transformando ya. Transforma. Y pusieran al hombre, no de que para mangulearlo, sino para que el matrimonio vaya a de acuerdo como tiene que ir. Lo que pasa es que las mujeres no saben el poder que tienen. Exacto. Y no saben usarlo. Entonces, si la mujer supiera agarrar el poder que tiene como mujer, implementar eso en el hogar sin estar por encima del hombre. Repetando su derecho. Y cumpliendo con lo que ella le toque, el hombre, ella no tiene ni que pedirle ni 100 pesos. Pero diga, diga, diga cómo lo puede hacer para uno mangonearlo. Pero te estoy explicando que la mujer tiene que sacar esa profundidad porque la mujer tiene un atractivo que el hombre de que ve a su mujer. Si esa mujer cumple con esos atractivos que tú sabes que le gustan a tu esposa. Y llena, llena, llena. Él le va a cumplir todo. Pero ese hombre le entrega todo. Antes de tú llegar, fregó, ya atrapió, sacó el perro, hizo lo que iba a hacer. ¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? Una pregunta y retomando la cuestión de las celebraciones, celebrando el amor. Entonces, en un aniversario, si es válido que ustedes salgan una cena especial. Algo así. No porque es una fecha social, sino porque es una fecha particular de la pareja. Personal. Personal. Exacto. Tú sales. Ahí sí es válido. No es un día pagano, sino es un día de pareja. Ok. Exacto. Y también un punto ahí, Ali David, no es que si se cumplió año, ¿verdad? Por ejemplo, mañana, no quiere dejar dicho que lo vamos a tomar como una idolatría. Así mismo. Que obligado es que salimos. De que si no salimos, de que no, que espérate. Ahora, si podemos, ¿verdad? Dentro de lo que es el amor como pareja. Celebrar. Exactamente. Un 12 de junio. Exactamente. Dicen el super chat. Exactamente. Dicen el chat. Gray Villanueva. Denle a me gusta, señores. Sáquen un segundito. Me gusta. Comenten. Llamad a millonaria en breve. Gray Villanueva. Acabo de salir de una cabaña y era con mi esposo celebrando el Día del Amor. Ahora estoy viéndolo a ustedes aquí. Salí de la cabaña. Ok, entonces, ¿cómo se llama él? Gray Villanueva. Vamos a orar por él. Vamos a llevarlo en oración. Sí, vamos a orar por él. Ecuador. Ya, pues, Ecuador. Ecuador, ¿cómo le fue por allá? No, no fue bien. Un país buscando una transición de violencia a paz, ¿eh? Así mismo es. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Vivieron momentos tensos. Violencia. Había violencia en el tiempo que nosotros entramos y también hubo un cambio de gobierno también en ese mismo tiempo. Exactamente. Que un cambio profundo, abrupo. La transición. Claro, profundo en los dos términos. Porque sabemos que el presidente que estaba antes le entregó lo que fue la presidenta a la mitad de la corrupción, los narcotraficantes la tenían, entonces el que vino hizo una limpieza desde arriba. Pero también Dios nos llevó con un propósito, porque muchas personas pensaban que nosotros al entrar en aquel país íbamos a venir lesionados, no iba a pasar algo, no iban a secuestrar porque estaba fuerte, ¿verdad? Fue buena la experiencia. No, y lo que Dios hizo allá fue algo terrible. Ahí la gloria es para Dios. Muchos hermanos de allá que es un amor terrible, la gente de Ecuador allá, ¿verdad? Dios vende allá al pastor Josué, que nos trató de maravilla. Un hombre que amamos, gloria al Señor, porque Ecuador verdaderamente, Santiago y yo estuvimos hablando por teléfono mientras estuve allá, y la situación está bien difícil, bien complicada. Ecuador, en las actividades que ustedes hicieron allá, con los pastores que les mandamos saludos allá en Ecuador. A todos, a todos. Se convirtió en un cristianismo alguna persona. Claro, 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 claro. En el canal de nuestro hermano Marco, hay un video donde yo salgo con mi esposo y con Marco a Postcentros TV. Ahí llaman pastores y llaman personas también de Ecuador, de todo lo que Dios hizo allá. La gloria es para Dios, salvando almas. Hay un hermano, ¿verdad? Que testifica ahí también en la transmisión, que él dice que después que nosotros entramos a Ecuador, la gloria es para Dios, no porque entramos nosotros, sino que Dios nos utilizó como un canal de bendición, la muerte cesó. No había muerte ya a ese nivel, ¿verdad? Como estaban ya la gente desapareciendo, agarrando personas, llevándoselo, un sinnúmero de cosas. ¿No temieron por su vida? No, porque cuando ya Dios te envía, Moisés, tú no temes a lo que te pueda acontecer, porque tú sabes que cuando Dios te guarda, ya lamentablemente lo que el enemigo pueda planear, automáticamente eso cae por tierra, esos planes del enemigo, porque hay gente que pueden en su corazón desear hacerte daño saliendo, pero ¿qué hace Dios? Le daña el vehículo o presenta que hay un tapón, cuando tú sales te le desaparece, pero el vehículo donde se metió, el mismo Dios lo desaparece, ¿entiendes? Entonces, no temimos por nuestra vida, porque entendimos que fuimos enviados de parte de Dios a Ecuador a una misión. La gloria es para Dios, Dios salvó muchas almas, la gloria es para Dios, y tenemos una misión en el Señor, ¿verdad? Aparte de predicar el evangelio de la sana doctrina, de que el mundo se pueda volver a Dios. ¿Qué otros países ustedes piensan visitar y por qué están evangelizando el mundo? Bueno, ahí está, bueno, ahora nosotros vamos a entrar para Colombia y también vamos a entrar para Honduras también. El propósito de la confraternidad de entrar a esos lugares es llevar el evangelio de Jesucristo, amén. Aquella vida que se encuentran atadas, que están encadenadas, un punto, exacto, un punto que aconteció, ¿verdad?, mientras los pastores testificaban en el canal, era que ellos decían que lo que más les impactó a ellos de nosotros, la gloria es para Cristo, es que nosotros les decíamos a ellos que nos lleven a los lugares donde se encuentran esa gente sicaria de verdad. ¿Qué? Claro, Santiago. Hay un puente allá que es donde habitan la gente, que consumen todos tipos de sustancias prohibidas y nosotros estábamos diciendo al varón que nos lleve a predicar la palabra. Eso es algo importante, porque vemos muchos cristianos que van a lugares donde realmente no se necesita ese tipo de mensaje. El mensaje se lleva donde se necesita. No, y que también, Santiago, hay algo que debemos de entender, que la mayoría de lo que se dice en ser pastores y evangelistas, no todos, me especifico, tienen un sistema que si van a esos lugares, si no le dan dólares o no le dan cuartos, ellos no vuelven. Sin embargo, nosotros vinimos para nuestro país, la gloria es para Dios, y el gozo de nosotros, que sentimos dentro de nuestro corazón, fue lo que Dios hizo en aquel lugar. O sea, nosotros nos fuimos pendientes a que nos den tanto. O sea, hay muchos negociantes. Exactamente. Que piensan más en el negocio de ir a evangelizar que. Claro, y hay predicadores, un pastor allá dijo que un predicador de República Dominicana lo invitó a predicar para allá y le estaba pidiendo 2.500 dólares aparte del hotel. Así mismo. ¿Me entendiste? Entonces, nosotros predicamos en lugar y allá predicar, porque no fuimos por ofrenda, y mínimo los que nos podían dar de ofrenda en una iglesia, nosotros podíamos predicar ¿cuánto? 30 dólares, 25 dólares. Así es. Ya. O sea, nosotros nos fuimos con el enfoque de lucrarnos. Nosotros fuimos con el enfoque y el amor de Dios, ya, de que las almas se salven y que el evangelio de la sana doctrina, la santidad de Dios, ya, reine en los corazones y se ponga en alto. Y Dios hizo un trabajo para la gloria del Señor, poderoso allá, y esperamos que a los otros lugares que Dios nos permite entrar, pueda ser un trabajo tremendo y que toda la gloria siempre sea para Dios. Pastor, en muchas ocasiones a Dios le place bendecir a personas a través de otras personas. El doctor le hizo una obra muy bonita con soporte, que le regaló su casita, y me dicen como que usted criticó eso. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Ya, en esa parte, vamos a orar por el doctor Natra y vamos a orar por soporte también. Sí, muchas bendiciones para el doctor Natra, mucha salud, y que Dios me lo bendiga y me lo guarde de una manera especial. Amén. Bueno, vamos a hacer la llamada millonaria para luego hacer una oración, 845-879-9076. Vámonos para allá, sí, vamos para el Instagram ahora también. Vámonos, señores, con este, ya, entérame qué está esto, la llamada. Segundito, la gente. Vamos allá. Un segundito, señores. Señores, esto explota. Denle un me gusta. La gloria de Dios. Gracias por este envío histórico. Vamos allá, señores. Hello. ¿Aló? Bueno, vamos a hacer la llamada millonaria. Hello, hermano, pon el muto el teléfono, por favor. Pon el muto el teléfono, por favor. Sí, bueno. Cuéntame. Por mucho tiempo llamándote para poder comunicarme contigo. ¿De dónde llama, brother? ¿De San Pedro de Macorís? ¿San Pedro? Ah, pues mira, dos llamadas de San Pedro. Eso. Anoche fue una llamada de San Pedro, otra llamada de San Pedro. Hey, tiene una señal divina, ¿verdad? Eso, pastor. San Pedro 2S. ¿Eh? ¿De qué parte es San Pedro? Viví en San Pedro dos años y pico. De Barrio Azul. ¿Barrio Azul? ¿Dónde queda eso? Yo no había escuchado eso. Por aquí, eso, por aquí, cerca de, por esto, próximo de donde está el Jumbo, la calle que va del Jumbo hacia Romana, por aquí, donde le llaman los multis, parte atrás de los multis. Ok, dame tu número de cuenta. Eh, de reserva. Sí. Dame a buscarla. Dale rápido, por favor. Muevete rápido, que se acaban los minutos. Sí, dale rápido, please. Eh... Doctor, ¿estás roncando? ¿Estás roncando, pastor, el tipo, oye? Sí, está... Se está durmiendo en los labores. Se está durmiendo. Un segundito ahí, que la voy a buscar. Muevete rápido, que hay otra gente ahí que lo voy a buscar. Por favor. Pastor, ¿se está durmiendo, el pana? Muevete, súbete en el tren rápido, ministro. Pastor, ¿se está durmiendo, pastor? ¿Qué dices? Pastor, ¿se está durmiendo? Dígale algo, pastor, que la vida, eh. Brother, ¿tiene dos minutos? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya va, ya, 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 ya. ¿Estás entrando? ¿A dónde es que te da esa cuenta, ni güeyes? Pero ven acá, muchacho. Muevete rápido. Eso no se ve todos los días. ¿Y no quiere cuartos, el pastor, parece? Sí, sí, que está en internet alento. Déjame darte la cuenta mía, entonces. Déjame darte la cuenta mía, entonces. Ay, pues no quiere cuartos. Llamas con eso en la mano. Ya, 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 va para allá. Mira, dos minutos dieciocho la llamada. Nosotros queremos la gente, ¿eh? Sí, mucho. Váyanla, me gusta, que vamos a hacer otra más. Ven, muévete, Mario. Tienes treinta segundos. No, ya, ya, ya. Dámela. Dios mío. Ese busca el papelillo de él después que fue al baño. Sí. Que se le fue al internet. Mírenme, pastor. Pero el presidente de la Ucrania, hombre, no sé qué está fallando. Oye, la oportunidad de ti, ¿eh? Pero miren, paro, miren, a ti ya tú no sé qué está fallando. Ya, 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 ya. Dale. Nueve sesenta. Ya, y tanto gusto para eso. Sigue. Toma esta, Santiago, toma esta. Espérate. Vuelve allá. Sigue. Espera, que se me puso, se está leyendo. Aguanta, 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 aguanta. Que se va a dar esto, Santiago. Vamos a dar esto. Mira, nosotros respetamos a los invitados. Pero él llamó y la llamada millonaria, hasta que no se la depositemos, no nos vamos, señores. Y hay otra más. Dale, me gusta. Vale, ven, muévete. Está abriendo, está abriendo. Nueve sesenta, mijo, sigue. Y le llevan tres minutos. Chacho, por tu... Brother, mírame. Eso es respeto al público. Ya, ya, nueve sesenta. Nueve sesenta. Sigue. Cinco ochenta. Cinco ochenta y nueve. Muchachos, ten eso siempre activo, dale. Cero cero cuarenta y nueve. Muchachos, siempre está activo. La vida es que está rápido, oíste. Peterson Ramírez, Peterson Ramírez, ¿verdad? Sí. Mira, para que esto no me mueva aquí, para todos los yo. ¿Esto es serio? No, no, yo estoy viendo que tú estás... ¿Esto es serio? Vérate, me va entrando el vaina ahora, el código. Está tirando tu aguacate para allá. Nueve seis siete. Nueve seis siete. Cuatro. Cuatro, tres, cuatro. Brother, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? Ya estás ahí en la cuenta. ¿Qué vas a hacer con los chelitos? Manito, pagué una deuda, que tuve un accidente. Vino un motoconcho. Ah, mira. Y me partió un fémur. Eso es Dios. Eso es Dios. Valieron la pena estos cuatro minutos, hermano. Gracias, yo. Amén. En el nombre de Jesús. Vámonos con la oración. Denle a me gusta, señores. Este jueves seguimos con los en vivo. Contenido al mediodía también. Gracias. Vamos con la oración, señores. Y ame y quiera el día que usted quiera. Y regale todos los días. Así. Profundo. Te está transformado hoy. La vitalidad de champán. No, pero yo voy con el catorce. Vámonos con la oración, por favor. Amén. Antes de la oración, ¿verdad? Dios bendiga esa audiencia linda a cada persona que estuvo conectado ahí, escuchando la palabra del Señor. Y de verdad que le decimos a cada persona, ¿verdad? Que nos puede escuchar de Estados Unidos, de Puerto Rico, diferentes lugares, que solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay vida eterna. Que no hay otro camino dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. La verdad dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo verdad entero y al final perder su alma. Lo más valioso sobre la faz de la tierra en la vida del hombre, el alma preciosa que Dios le ha regalado. Así que Dios le bendiga a todos. Dios le guarde a su hermano pastor. Amén. Adrián Rodríguez. Instagram, por favor, para que la gente le dé seguimiento y la gente que quiera aportar a la iglesia y que quiera también visitar la iglesia, por favor, líneas de comunicación. Amén. No, que no regalen. En íntegra, pastor Adrián Rodríguez. En íntegra, pastor Adrián Rodríguez. En ticto, pastor Adrián Rodríguez. En ticto. Mi número es 809-984-845. En ticto. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde. Amén. Siguiendo la secuencia de lo que el pastor dijo de la salvación del alma, que es lo más valioso que tiene el hombre. También le decimos que la Biblia dice que no es difícil. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente te toca creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor que se entregó en la cruz del Calvario por tus pecados y confesarlo públicamente de que Él puede salvar. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Amén. Quien te habla a ti es tu hermano y pastor Gilberto Prensa. Amén. Pastor de la iglesia evangélica Pentecostal, obedeciendo la palabra de Cristo. Me pueden contactar. Amén. Mi Instagram es Máximo Prensa y mi número de teléfono es 849-271-1804. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde a ti. Amén. Amén. Dios bendiga a todos esos príncipes y a todos esos seguidores que nos siguen a nivel mundial, de todos los países, que no solamente ayudamos personas por lo que eran redes, por lo que transmitir el Instagram, sino que nos llaman por el teléfono y han venido también a conocerme personal en vehículos, ¿verdad? De parte del Señor, lo hemos compartido en lugares también, comiendo con ellos. Amén. Ya que no solamente por redes, sino que también formar un vínculo con lo que es personal, que es el amor de Dios. Amén. Yo bendiga también a Miguel Verá, ese príncipe de Señor que nos queremos mucho y nos apreciamos mucho con un seguidor que ha cooperado con el ministerio del pastor Isabelme y que fue a la iglesia también allá. Un equipo de tatajo, ¿verdad? Y compartimos de parte del Señor. ¡No! ¡Un equipo de tatajo! ¡Uno equipo de tatajo! Pastor, usted no dice nada ahí. Ahí el pastor no dice nada. Dígalo, haciendo mueca, ahí no dice nada. No, no, ya lo dijo. ¿Ya? ¿Puso un huevo sí o no con lo de tatajo? Mi número 809. ¿Puso un huevo no con lo de tatajo? ¿No va a hablar? Mi número 809. 809. 999. Pacto 746. Y mi Instagram, Pastor Isabelme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un tatajo? ¿Por qué un tatajo? Era bonita la tatajo. ¿Quieres tener un tatajo a ustedes, Pastor? ¿Eh? ¿Quieres tener un tatajo? Es que usted me la da, yo la cojo. ¡Mira! Se le iba a dar hoy por el 14 de febrero. ¡No!